¡Hola! Bueno, hoy estamos en la azotea de mi casa, fue muy difícil subirlos, así que espero que esto sea muy fácil grabar. Miren, nos subimos a la azotea, entonces ahora no sabemos cómo bajar, yo fue mi cuece, mi cuece, ¿y ahora? Y hoy es Fernanda, y hoy es Mariana. ¡Hola! Vamos a grabar yoga, yoga, yoga challenge, eso. Y pues ahorita vamos a ver cómo nos vamos a bajar y luego ya empezamos con el video. Ok, ya arriba en la azotea les dije quién es cada quien, bueno, les voy a explicar lo que vamos a hacer. La producción y otra producción nos van a poner imágenes que nosotros vamos a hacer, nosotras tres. Fernanda ya salió en un video y Mariana también, Mariana no ha salido en ningún video, pero sí en una, pero no se ve su cara. Yo sí. Ya, y bueno, pues vamos a comenzar con este video. ¡No, no! ¡No, no! Vean todas las primer poses. Mar, ¿quién empieza? Yo, va, empiezo mañana. Yo no puedo hacer eso, quiero que les quede claro. Ya, listo. Ya, listo. Yo ni puedo hacer eso. ¿Cómo vas a tirar? Espera, si alguien agarra mi money. Ya. ¿Cuánto me vas a comprar? ¡Lemonita, por favor! ¡Ay, no! ¡Se caiga el dinero! ¡Ay, yo no puedo! ¡Primero intento! No, no puedo, sé que no puedo. Ahora. ¡Bien, lo logré! La siguiente pose va a salir por ahí. ¡Ay, qué fácil! ¿Quién empieza? No, tú, 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 vas. A ver, espérate. A ver si puede. ¿Cómo? Sí. Un año más tarde. 25 horas más tarde. Ya, quítate. Un año después. Tú sí, un año después. ¿Tú ves? ¡No, tú, tú, tú! La que sigue. Murió con mi piel. Es todo, vamos a ver. ¡Lá, llá, 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 llá! ¿Ya toca, fe? ¡Ay! ¡Ya! ¿No quieres empezar? Sí, yo ya quiero. ¡Lá, llá, 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 llá! A ver, ven, sí. ¿Cómo haces para yo? ¿Me hizo hablar de la casa, Katita? ¿Qué? A ver. Tus manos deben estar en los tobillos. En los tobillos. ¡Ay, la pasita se va a... Es muy fácil, ¿no? Esperemos. Bueno, no. Así, está bien. ¡Ah, me caigo! Ya lo logró. Este es de dos. Ando y yo, María. A ver, espérate. Un pie para acá. Un pie para acá. ¿O está para acá? ¿La se ve así? Mira, está así. Espérate. Oye, sí es así, ¿no? ¿Cómo así? ¿Así? Ahora, así. Bien. ¿Lista? ¿La que sigue? Viene hacia la extrema, ¿eh? Son las tres. Estas son las tres. ¿Ok? ¿Están listas? ¿Qué? Yo soy la de hasta acá. No, tú eres la más chiquita. No, tú. No, tú. Mañana, mira, más de más por allá. ¿Qué estoy haciendo? Ya. ¡Vas, Camila! Eso. ¿No es de lado? No. Ponte así. No, no, no. ¿Qué pasa? Yo, Camila y yo. Antes de que te agaches por completo. Tápale el calzón. Tápale el calzón. Altos. a ver si quieren más, primero dicen no, primero, no, primero hacen manos van a tener más pie a la vez, primero las pies como quieras como quieras, porque es acostada no, primero las no, primero las manos entonces dicen que son primero las manos, sino van los pies más Ya, la que sigue, por favor La que sigue Esta es la otra, y esta es las tres No manches Ok, la pierna Espérate, espérate por allá Espérate, espérate ¿Qué es eso? Está bien, está padre ¿Cómo es eso? Liga de la justicia El coach ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver Primero, a ver, a ver No, tú primero, a ver, Mariana Pero más abajo tú, Camila Tú abajo, no está nada Y tú más, Fer Este es todo por el de hoy Espero que les haya gustado mucho este video Les dejo en el próximo video Aquí abajo les dejo mis redes sociales Su equipo, Camila, aquí Y las que nos vemos Y las dejo en el próximo video Adiós Chau Chau ¡Suscríbete!